Muchísimas gracias, colegas. Comentarles que sí me encuentro en el sector de Tomatitas, al ingreso precisamente del puente. Ustedes pueden apreciar el camión que prácticamente ya ha sido trasladado por el organismo operativo de tránsito, camión, que hace instantes nada más, hace unos cuantos minutitos nada más, derribó otra vez el tema de la franja de seguridad que está en este lugar, que impide precisamente el ingreso de vehículos pesados. Para que nos dé mayor detalle de esta situación, estoy con Víctor Cuiza, presidente de la Junta Vecinal del barrio Tomatitas y obviamente nos va a explicar el malestar que existe entre la Junta Vecinal y este conflicto que no cesa de parar en este sector del puente de Tomatitas. Bienvenido, don Víctor, estamos totalmente en vivo para Cruz. Coméntenos qué es lo que ha pasado. Muy buenos días, agradecerles por su presencia. Bueno, otra vez lamentando este problema que ya es una costumbre acá en Tomatitas de estar con este tipo de problemas, especialmente para mí, que yo tengo que salir a la hora que me llaman. Bueno, lo que ha sucedido es que al señor le falló la visión conductiva, ¿no? Porque hay cinco letreros antes de llegar al puente y hace dos días han colocado unos tachones para reducir la velocidad y aquí en el pórtico también hay un letrero de la prohibición y de la altura. Entonces el señor llegó y se pasó directamente. Él no ha visto ningún letrero, nada. Ya él es un de transporte de pollos que está llegando de Santa Cruz y está yendo aquí al rancho. La empresa donde él trabaja, ellos tienen conocimiento ya de este problema, de esta situación del desvío del puente para ir por allá por San Mateo. Bueno, entonces mire ya, es la sexta vez que está sucediendo esto. Yo no sé qué vamos a hacer ya. No creo que levantemos la mano y demos marcha atrás. Esto sí que sería un problema fatal para Tarija, el que tenga que levantarse y que circule el transporte pesado. Imposible. Tienen nomás que tránsito, tienen que informar, tienen que en las trancas, ¿no? Hacer conocer, ya tienen que colaborarnos y este tipo de cuestión. La alcaldía ya sacó por los medios de comunicación socializando de que ya no pueden pasar por tomatitas. Pero ¿qué más vamos a hacer ya? Socializar, poner letreros. Ya lleva casi dos meses de esto. Y no falta gente, ¿no? Que viene tal vez durmiendo por el viaje, pero la visión conductiva del chofer es permanente. Él está pues manejando y tiene que ver todos los letreros que hay, ¿no? Ahí está Rodrigo, Selma, Liliana, descontento en la Junta de Vecinos del Distrito de Tomatitas. Obviamente también preocupación en autoridades del municipio. ...con la finalidad de ver qué alternativas se pueden poner para solucionar este conflicto. Ahora sí, retornamos con lo agendado en la revista, colegas. ¡Gracias!